Ustedes no suenan sino un featuring Todo lo que escupo apesta busquen el listering Sigan traduciendo canciones en inglés Que yo tengo a las gringas comiendo arroz con bistec Estoy puesto pa'l respeto, no pa' la fama, cabrón Por eso le picheo a estos locos, dame el saillón Ustedes maman duro pa' sonar por ahí Pero te juro que a mí me quieren en mi país Hacer historia entre barras Nelson Mandela O como el manco de Le Panto que siga la escuela Porque tengo a los nerds escuchando a Biggie y a Tupi Y a los chamaquitos de la calle estudiando en la U.P.A Le cogí el truque a las mami que buscan pauta Siempre me cubro la cabeza como astronauta No por falta de odo Si en esto soy un pro Es que sin azo otro yo se quedan sin trabajo todos Perdóname yo, los mate sin querer Pero le juro al corillo que el mundo vamos a ver Me voy a callar pues suelo ser muy honesto Aunque la verdad no muere y se olvida te la refresco Que tú sabes esto, que tú sabes esto Que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes esto Que tú sabes esto